La víctima fue identificada como Yasmín Hurtado Contreras de 24 años de edad. El presunto homicida fue identificado como Luis Ariel Peña de 31 años, quien luego de cometer el hecho intentó suicidarse. De acuerdo con el informe preliminar de las autoridades, la tragedia se produjo luego de que ambos se enfrascaran en una acalorada discusión. En otra información siguen las quejas en diversas comunidades de Santiago ante las largas tandas de apagones que se registran en distintos sectores de la ciudad. Residentes en Cienfuegos afirman no aguantar más y demandan, frente a la estafeta del norte, una explicación. Es que los apagones son nocturnos y esto le da oportunidad a los delincuentes, a los ladrones, a los atracadores, a los violadores. Cienfuegos tiene características, seguimos reiterando, especiales delante de todas las comunidades. Un apagón en Cienfuegos no es lo mismo que un apagón en los cerros de Gurabo o en un barrio de clase media. Profesores de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Recinto Santiago, se manifiestan en demanda de aumento salarial. Y lo hacemos porque las autoridades han violentado un pacto que se firmó con el comité ejecutivo de FAPROGUAS. Lo firmaron la rectora, el vicerrector docente y el vicerrector administrativo. Aquí hay profesores que hace tres y cuatro años hicieron su labor como docentes, trabajaron por contratos, se les violaron todos los derechos, no se les pagó vacaciones, no tenían seguro, pero hicieron su trabajo, publicaron sus notas, hicieron su labor y hace tres años y cuatro años hay profesores que todavía no han cobrado esa labor. Abogados de Santiago realizaron una parada en la parte frontal del Palacio de Justicia para exigir elecciones libres en el gremio. A no aceptar ser parte de sus comisiones electorales, de una comisión nacional electoral parcializada y en franca violación a la ley y a la democracia, responsabilizamos a Zurún Hernández, a Danilo Medina y al PLD de la consecuencia que produzca empecinarse en obstruir la vía democrática para selección de las nuevas autoridades del Colegio de Abogados de la República Dominicana.